¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Vamos a hacer el vídeo del día con un entreno, pero antes, muy atentos. Martes, día 7, Bilbao, Santander, Coruña, Cáceres, Sevilla, Málaga, Valencia, Barcelona. Dejo el link aquí abajo, que el martes de esta semana que viene, justo después de Semana Santa, empieza la gira con la proyección de Ultraman Hawaii, y gratis, sin reservar ni nada, y firma y venta de lo que te hace grande. En cada ciudad, a las 6 de la tarde y hasta las 8 firmamos libros, y a las 8 pase gratis del documental. Empieza el entreno hoy con unos truquillos guapos. Vídeo del día, entrenando un poquito con Jaume, contándoos 5 truquillos o 5 consejos para recuperar bien después de tener una lesión. Cago en una puta, he hecho ya toda la intro, y ya no hemos llegado abajo. Es importante, a poner el Strava en marcha, a correr con este, pero sobre todo la aplicación... ¡Epa, que se me ha ido! A poner la aplicación porque luego daremos unos kilómetros solidarios para... ¡Ay guapi! ¡Ay guapi! ¡Ay paallo! Es importante, hacer como si fuerais en el metro, con la musiquilla puesta, ¿eh? Con el loro. ¿Qué dices? ¿Que eres swagger? Y un loro que soy es un poco gilipollas, ¿no? Buena táctica también es ir a caballo, pero no tenemos caballo. Otra opción es ir con la cabeza como una paloma, es decir, ir corriendo así. Pasa que te puede caer una buena coñita. Aquí es donde está el Parlamento de Cataluña, donde nos toman el pelo oficialmente los políticos. Aquí está Elzo de Barcelona, curioso que las bestias y los mandriles del colo pelado de este país, estén solo a 200 metros del Parlamento. Este cabrón se me pone a cuánto 30 y se me escapa el hijoputa. Y dice que viene de recuperación. Hace tiempo que vengo por aquí y pienso, ¿quién cojones se ha dejado el mueble dentro de la fuente, dentro de la caja de metacrilato? Claro, me voy parando a grabar y a pensar y este cabrón me pega el hachazo. Muy importante ir parando a hacer un trago. Pues no te... ¡Me cago en la puta! ¡Ya se me ha escapado otra vez! ¡Ay ja, me maten! Truco número uno, gestionar la ansiedad. No tener esas ganas de... Que justo somos dos tíos perfectos para hablar de gestionar la ansiedad. ¿Cuánto falta para que pudieras empezar a correr? Nada. No, no, tenías que correr dentro de unos días aún. No, no, dependía un poco de la evolución. De los huevos que tiene, dependía. Este es un poco a lo Carlos Puyol. Le dicen tres semanas de baja y a los tres días ya dice... Bueno, pero yo creo que puedo empezar a correr. Empiezo a notar que voy bien. Con lo cual, importante lo de gestionar la ansiedad. Truco número dos. Los especialistas. Hacer caso y dejarse aconsejar por aquellos que son expertos en... Medicina, si la lesión es grave. Fisioterapia, quiropráctica, si es una cuestión de ajustes. Y también un buen entrenador. ¿Tú tienes entrenador? O psicología o psiquiatría en mi caso. Arroba Rugadea es mi entrenador y es casi mi psicólogo. Rubén, lo siento, a veces no te hago mucho caso. Y arroba Amaina, pues mira, son la gente que me tocan las piernas. Muchas gracias por cuidarme y tocarme las piernas Jordi y sobre todo Carla. Que Jordi me gusta mucho tus manos, pero Carla, te tengo más cariño evidentemente. Y si estáis enamorados, venid aquí a dar una vuelta con la barquita. Ojo, no no fraguéis que sería una mala cosa. Punto número 3, descansar, que es tan importante como el entreno para recuperar a tiempo. Grupo número 4, gestionar tu barriga. Coño, cuando acabes de lesionarte, sobre todo si es una lesión larga... ¿Qué haces? Número 4. Cuando acabes de esto, tendrás que volver a entrenar. Entonces, si pesas 25 kilos más, te va a costar más... ¡Coño! Entonces, hay que vigilar que se puede comer de todo, sí. Pero coño, no os peguéis todos los arragones y todas las borracheras cuando estéis lesionados, porque si no, cuando volváis diréis ¡Coño! Vamos a por el 5, porque si no... Punto número 5, pon el culo de la inco. O sea que, ya me pongo a cuatro patas, venga. Bueno, esto igual, esto lo dejamos para luego. Punto número 5, aunque estéis lesionados, seguro que hay otras cosas que podéis entrenar. Yo qué sé, pues si tenéis una lesión de pie, pues podéis entrenar natación. Eso sí, siempre preguntando a un profesional. Tuverte que esta cámara no graba el olor a porro, porque estamos mareados hasta nosotros. Y aquí va el apéndice, o truco número 6, o el que viene de regalo, y que nos vamos a cobrar porque vamos sobrados de pasta, ¿no? ¡Oh! Somos de un rico que a veces nos pasamos una semana entera corriendo arroz, pan y agua. Te voy a decir pollo, pero esto... Bueno, en fin, que es cuando volváis a correr, dad los kilómetros. ¡Ay, guapi! Bueno, tú, vete corriendo a tu casa y a la mía. ¡Nos vemos luego! Venga, que nos queda el final del entreno. Y, ay, espera, que tengo que activar el Strava, porque no había parado. Porque cuando de repente paras ahí, luego te pega un sablazo de los kilómetros. Pues venga, activamos otra vez. Y nos vamos. Como ya lo sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle al like. Y si no os ha gustado, lo compartís con alguien que os caiga mal. Y así que le den buen plato por favor.